María Juliana Frizmeda será telonera en el concierto de Jesús Adrián Romero en Barranca Bermeja y sigue proyectándose con su talento en el medio artístico cristiano. Ella asistió al concierto de este artista en Bogotá y logró lo que muchos periodistas por estos días en nuestra ciudad han deseado, obtener una entrevista con Jesús Adrián Romero. Bueno, el nuevo disco se llama Soplando Vida y es el disco que vamos a estar cantando algunas canciones allá en Barranca Bermeja martes, espero que les guste la agencia. Y bueno, dime que Jeff está planeando hacer una banda, ¿cómo va a ser? Hacer una fiesta, ¿eh? Hacer una fiesta donde nos vamos a divertir mucho, pero donde vamos a orar, donde vamos a reflexionar y vamos a tener un buen tiempo. ¿Cómo se ha ido, verdad? Sí. Y dime usted, ¿hace cuánto tiempo estás en el disco de la banda? Hijo de, desde hace como 30 años más o menos. Sí. Y bueno, dime por qué tomaste esa decisión de bailar música cristiana y no orar, ¿estás en el disco? Ah, bueno, digo, nunca pensé en calmar otro tipo de música, porque es un don que Dios me dio, un talento que Dios me dio, entonces se lo quise dedicar a él. En su entrevista, María Juliana también pidió un mensaje para nuestra gente. Dime, ¿qué mensaje le quieres dar a las personas de Colombia, especialmente a Barranca Bermeja? Bueno, el mensaje más simple, más sencillo, pero más profundo es que Dios los ama, Dios los ama y bueno, nos vemos en el concierto ahí el martes. Así, de artista a artista, fue esta entrevista que se dio en Bogotá y que nos permite ver parte de lo que se vivirá en Barranca Bermeja en su concierto. Jesús Adrián Romero llegará soplando vida con su música a Barranca Bermeja. ¡Gracias!